Buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes amigos? Donde quieran que se encuentren, aquí su amigo, el youtuber de Nueva York. Anda aquí en la noche, ando aquí por el... por aquí por la ciudad de Milenta. Aquí ando un rato haciendo unas grabaciones, es aquí un pueblo. Acá en el estado de Nueva York. Pues bueno mis amigos, voy a voltear la cámara para que vean ustedes como es el... acá por acá, para que se den cuenta ustedes mis amigos. Acá como ven todo esto, aquí ando caminando un rato. Por aquí, por... aquí como ven todo esto, así amigos, miren. Aquí, yo no sé aquí qué es, pero ustedes mis amigos me pueden decir. Si acaso saben algo de aquí, por acá, uno que está mirando el video. Aquí es un parqueo, ¿verdad? Aquí es un parqueo, pero... aquí voy caminando por acá, porque yo no había nunca venido por aquí. Por aquí todo esto. Y se ve que por aquí está bonito, es aquí una ciudad, por acá por las montañas, como ven. Aquí por las montañas es una ciudad, acá por los campos. Y entonces quise hacer este pequeño recorrido por acá, para que ustedes mismos se den cuenta. Traerles nuevas imágenes. Yo nunca había venido por acá. Solamente ahorita quise yo firmar por aquí, ya que ando un rato por aquí. Voy a ver que... Cómo está el paisaje por aquí. Cómo están las cosas por aquí. Porque... Yo no vivo por aquí, solamente vine por aquí a... Vine aquí un rato para ver aquí... Hacer unas grabaciones para todos ustedes, mis amigos. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén, mis amigos. Miren así cómo ven. Ahí está una Londres, nomás que está cerrada. Ahí está donde venden pizza. Todo esto es así puro parqueo. Está bonito por aquí, está todo esto. Está súper bonito. Entonces, aquí... Ahorita me regreso para atrás también. Por aquí me voy a regresar, para ver que hay por aquí. Por aquí, para ver que hay por aquí. Ya es noche aquí. Ahorita aquí ya son como a las doce de la noche. Son como a las doce. Y entonces... Vengo aquí caminando un cachito, un rato por aquí. Ahorita me metí aquí, miren, por acá, cómo me ven. Ahora estoy aquí. Aquí, como ven, aquí estoy ahora. Y me he metido en un estado oscuro. Porque no había luz. No había nada de luz. Por ahí no había andado. Solamente aquí, ahora. Sigo caminando. Díganme a mis amigos cómo están, cómo han estado. Todos ustedes. Bueno, voy a caminar un rato por aquí. Aquí. Yo aquí, esta ciudad yo no la conozco. Solamente ahorita, eh, quise andar un rato por aquí. Aquí son las diez de la noche. Entonces, para ver cómo, quiero ver cómo son las ciudades por aquí. Yo aquí nunca había venido por aquí. Y entonces, quise ver, hacer un recorrido por aquí, nomás que es noche. Casi no se ve bien. Pero si quieren, les voy a voltear la cámara otra vez, mis amigos, para que ven. Aquí, creo, antes era la estación del tren, donde se paraba el tren, creo. Esa casa que se ve así, enfrente. ¿Ves cómo se ve ahí enfrente? Es que se ve ahí enfrente, creo, era la, donde se paraba antes el tren. La estación del tren, miren. No más, vine a recorrer todo esto para ver un poco, aquí a ver cómo se ve. Espero que todos que están mirando el video, eh, se encuentren bien, donde quiera que se encuentren. Hay lugares que aquí, hay lugares que aquí ya está noche, de noche. Hay lugares que está oscuro. Me voy a atravesar por aquí. Ahora lo volteo la cámara para acá. Ando por aquí caminando. Está oscuro por aquí. Aquí arreglan, miren así como ven. Hacen las uñas, yo creo arreglan aquí. Yo creo arreglan ahí las uñas o el pelo, yo no sé qué hacen ahí. Vamos a cruzar por esta avenida. Aquí. Espero que todos se encuentren bien. Saludos para todos ustedes desde acá, desde la ciudad de Mila, en Tau, el estado de Nueva York. Todos los negocios aquí ya están, ya es noche, ya están aquí durmiendo, ya está cerrado todos los negocios. Miren así como ven. Aquí voy pasando, aquí un lugar donde, un lugar aquí donde nos están arreglando el edificio, yo creo. Miren así como ven, todo esto así, miren para allá. No hay nadie de gente. Bueno, aquí estoy mis amigos, aquí estoy, para todos ustedes, para que me vean aquí mis amigos. Saludos para ustedes, todos ustedes, mis amigos, que me vean. Así como ven, miren así está por aquí. Aquí así. Y por donde quiera. Ok mis amigos, cuídense mucho y hasta la próxima. Y aquí está, cuídense mucho. Ok, bye.